Mira qué deliciosas se ven estas empanadas. ¿Te gustaría darle otro nivel a este plátano? Vamos, acompáñame. El plátano bellaco o plátano maduro, el que usamos para freír o para zancochar. Y en algunos lugares o países me parece que lo llaman banano o plátano macho. Hago esta aclaración porque en un video cortito que subí en TikTok siempre me preguntaban ¿Es plátano de comer o es banano o es plátano macho? Entonces busqué en Google como plátano macho y salió la foto de este plátano bellaco. Y con esta misma receta hice unos pancakes súper esponjosos. Lo publiqué en TikTok y ya tiene más de un millón de vistas. Bien, ahora vamos a licuar con algo de avena, un huevo y agua. Si desean la pueden reemplazar por leche. La sartén ya está calentando a fuego medio alto. Le pongo un poquito de aceite limpio y pongo la masa. Y repito, la sartén tiene que estar bien caliente y esperar hasta que salgan burbujitas para voltear. A veces el primero no nos sale bien, pero no se rindan. Ahora le voy a agregar queso. Usen el queso que les guste, el que tengan en el frigider. Damos la forma, uniendo la masa. Volteamos para dorar un poquito más y miren cómo nos quedaron. Uff, se ven buenísimas. Vamos a probar. Mmm, deliciosas. Una receta súper simple para todos ustedes con mucho cariño. Y conmigo será hasta la próxima. Chao. 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 Chao.